Con toda la parte de la afición que está detrás del arco que defiende Álvaro García Y ahora se vendrán dos variantes, ya tenía los cambios ahí Iba a entrar William Ramírez y Diego Ruiz Pero tras la anotación se vendrá algún cambio que tendrá que hacer Martín García Luego de que ya se prepara, ahora sí, William Ramírez y Diego Ruiz Se irá con el 77, José Lemus y el Black Castañeda Es en cuanto a los cambios que se tiene o se tenía hasta ahorita Antes de la anotación por parte de la gente de Logueros Acapa me parece que ya no será el Black Castañeda Dentro del área está Acapa, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Llegó el empate muy temprano Dentro del área le pegó fuerte prácticamente el primer palo Y Airborne pone el 2 a 2 y doblete personal ¡Qué poco le duran las alegrías a Municipal! Aquí está la respuesta prácticamente un minuto después del gol que ponía en ventaja Municipal Arboin con esta jugada y el guardameta tatuaca Este es gol de portero Aquí está claro, vea Lo de Arboin Aquí la jugada Remata hacia la portería Y se va en el poste en el cual tenía que estar el guardameta tatuaca protegiendo Y sigue el dolor de cabeza para Municipal en la portería Kernerson Navarro tuvo un error que le costó Pues uno de los goles en el partido frente a Chuapa Y ahora es evidente la desatención de parte del guardameta tatuaca en esa jugada para el 2 por 2 de Zacapa Bien por los Zacapanecos que responden rápido Municipal, poco le duran las alegrías y sigue ese dolor de cabeza en la portería Adelante Luis en la parte baja Un partido de locura entonces que se da a Walter Porque luego de que se venían ya los cambios aparece Airborne Entonces nuevamente vaya si no le ha hecho daño al equipo de Municipal Y ahora sí se vendrán las variantes El número 20 El número 20 Diego Ruiz para adentro Y se va con el número 10 El Black Castañeda cuando ahora Cartolina Bueno está lesionado Ahí un jugador del equipo Justamente será el Black Castañeda Quien va a balonar el rectángulo de las acciones Y que van a pedir la asistencia médica Entra también el cuerpo de bomberos municipales Mientras ya entonces El número 20 Diego Ruiz Se ingresará y se va al número 10 Se irá al número 10 Brian el Black Castañeda E ingresará William Ramírez Que ya tiene a María William Veremos quien será el otro que abandona por parte de Zacapa Walter Miguel Roberto Emociones totales acá en este empate entre Zacapa Y los rojos de Municipal Gracias a Luis Giovanni Rodas Entonces ahí el comentario Dos a dos las cosas 67 minutos y ahora vendrán Dos sustituciones para el equipo de Zacapa Se prepara el número 20 y el 4 El número 4 William Omar Ramírez Es quien va a ingresar a la cancha Él está amonestado